Seguimos con más Telenoticias y Noticieros de la Gente, un nuevo bloque aquí en la pantalla de Canal 4 y nos tomamos un momento para hablar sobre el deporte. Aquí en este noticiero, en esta nueva edición, ya está con nosotros Diego Soreira, destacado deportista de nuestra ciudad. Diego, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿cómo va, Lauti? Buenas noches. Bueno, para hablar con respecto a este 2021 que de a poquito se nos está yendo, hacer un poco un balance de año de tu actividad, de la disciplina que liderás de alguna manera aquí a nivel local, a nivel regional, el stand-up padel, Diego. Bueno, ¿cómo ha sido este año? Si bien no hubo competencia, me imagino que por la docencia, por las clases impartidas, ha sido movidito. Claro, bueno, con todo este tema de pandemia y demás, no me aboqué tanto en lo deportivo competitivo, sino en lo deportivo más escuela y demás. Bueno, tengo una escuela en la parte de Rosario y ahora abrimos una hace muy poquito acá en San Nicolás, que fue a principio de diciembre. Y nada, enfocado en esas dos escuelas y ya para el 2022 volver al tema competitivo, competencia a nivel personal. Bien, bueno, mucha gente, ¿no?, que decide empezar esta disciplina de la que, bueno, se empieza a conocer cada vez más y más. Bueno, el contacto con el río es uno de los atractivos principales, ¿no? Exactamente. La verdad que cada vez, uno de los deportes de agua con más crecimiento, eso lo dicen tanto las ventas de equipo como la cantidad de gente que viene a probar, es también porque es un deporte dentro de todo lo más sencillo a nivel agua y muy divertido. Te digo que doy clase hace más de ocho años que estoy con esto, en todas partes del mundo, y te puedo asegurar que nunca escuché que me digan, che, no me gusta, voy a probar otra cosa. Así que cada vez viene mejor, cada vez viene en alza y nada, muy contento por eso. Bien, ¿en qué lugares de San Nicolás y de Rosario estás dando clases? En Rosario es en la Florida Pública, en Costa Negra y Gallo, la escuela se llama Big Water. Y acá en San Nicolás, en la nueva estación Descubrí, que está cerca del ecoparque, antes de llegar al ecoparque, estamos en una laguna que es muy segura para los nenes, viene mucha familia porque la verdad que al no haber corriente, no haber nada, le da mucha seguridad a los padres y vienen nenes chiquitos ya de ocho años y gente que nunca se animó al río por algo, también se anima y nada, viene muy bien la escuelita. Bien, ¿crece aún más el interés en temporada de verano? Sí, crece notariamente, pero un montón. ¿Cuántos chicos tenés en total aproximadamente? Y la verdad que ya van pasando un montón, pero más de 100 personas seguro. Bien, ¿y un plantel de docentes? Tenemos profes guardavidas, nosotros lo que buscamos siempre en la escuela es que sean profes y guardavidas a la vez. Y somos, en San Nicolás hay cuatro profes, y en Rosario somos tres. Bien, te paso un poquito a lo personal, ¿se extraña la competencia? Sí, se extraña, se extraña. De hecho, cuando por ahí hacemos alguna clase y yo los hago competir entre los alumnos y demás, siempre me vienen los recuerdos y da ganas, pero bueno, por suerte ya está todo encaminado eso también, con nuevo sponsor para empezar a competir a nivel nacional primero, para entrar de nuevo en ese rodaje y después ya aspirar al mayo, más o menos, en temporada de verano en Europa, ir para allá para competir el Eurotour, que es la competencia más grande a nivel del deporte, digamos. Bien, Diego, ¿qué pasó este año que no se pudo competir? Y este año hubo competencias, yo a nivel personal tomé la decisión de desarrollar justamente estas escuelas, darle bola a los alumnos, hacerlos crecer a ellos también como deportistas, darle herramientas, para también yo poder enfocarme en lo mío ahora, cuando ya esté más tranquilo, que justamente todo ya va rodando mejor, y ahora sí, ya estamos a punto para empezar con todo. Bien, ¿cuál fue tu última participación en el campeonato? Y mirá, fue hace dos años, en España, en Murcia, donde obtuve el tercer puesto entre 100 deportistas más o menos. De ahí volví, fui papá, y me dediqué más a la familia, después me agarró la pandemia, que no podíamos hacer mucho, yo me fui para otro lado, al nivel laboral también, y cuando se empezó de a poco a despejar todo, volvimos con todo, con el deporte, que es lo que a uno le gusta, y bueno, empezamos a desarrollar estas escuelas, también estamos siendo distribuidores de marcas de tabla para la venta, y nada, de a poco nos vamos metiendo de lleno en el mundo deportivo, tanto competitivo como también a nivel negocios, digamos. Bien, en vistas al año que se aproxima, ¿se requiere de una preparación física, deportiva especial? Sí, bueno, yo tengo mi profe, que es de Buenos Aires, se llama Gabriel, con él laburo, me preparó para los Juegos Sudamericanos, y la verdad que tengo un entrenamiento muy bueno, la verdad que la tiene muy clara, entonces sigo laburando con él, después, bueno, a nivel nutrición, trabajo a nivel local acá con Nicolás Apolonia, bueno, de paso, le mando un saludo, y nada, un equipo... Muy requerido, Nicolás Apolonia, muy requerido por los comunistas locales. Sí, sí, la verdad que la tiene muy clara. Me arma un equipo de trabajo, y con eso le metemos para adelante, para los nuevos desafíos. Bien, así que entonces, ¿cuáles son los deseos y los objetivos? No, el objetivo, primero, muy contento por este 2021, aunque con esto de la pandemia, bueno, empezamos a salir un poco más, y también me dio la posibilidad de desarrollar esta escuela, y meterme también en otras cosas, que eso estoy muy agradecido. Y ahora, bueno, el objetivo y el deseo del 2022 es volver a la competencia, al ruedo, y estar a nivel, a tope, de nuevo, entre los mejores, digamos. Bien, ¿algún agradecimiento, alguna dedicatoria que quieras hacer? Siempre, bueno, primero, obviamente, a la familia, que me va a emocionar, porque justo, bueno, falleció mi viejo. Es un año difícil. Bueno, él me apoyaba en todo, entonces, por ahí justo me vino el recuerdo. ¿Dicatoria para él? Perdón. Y nada, la familia, a Bren, que siempre está conmigo, a mi hijo, y a todos los que me rodean, que siempre me apoyan, digamos, en toda esta aventura que hacemos. Bueno, a tu hijo le tiene un nombre muy especial, muy relacionado a la actividad que hacemos. Exactamente, Río. Río, Río. Así que, bueno, el mejor de los éxitos, en lo que se viene, Diego, esperemos que, bueno, sigas poniendo el nombre tuyo, y obviamente a la ciudad de Villa Constitución, en lo más alto en lo que se viene, así que, bueno, por más primeros premios, primeros puestos, y ojalá te tengamos pronto acá. Dale, muchas gracias, Raudi. Felicidades. Igualmente. Es Diego Soreira, destacado, deportista de nuestra ciudad. Momento de ir a una pausa. Quedate con nosotros. Ya regresamos con más Telenoticias, el noticiero de la gente. Ya venimos.